Y un detallecito más para contarles de esta cuarentena que nos ha hecho volver a un montón de actividades que teníamos en algún caso dejadas un poco de lado. Bueno, vamos a volver también, esta es la propuesta que se hace desde el Ente Cultural Santa Fecino, al radioteatro. Porque habrá radioteatro infantil a través del Facebook y del Instagram del Ente Cultural Santa Fecino. Está a cargo del grupo Mascaritas, es un grupo de teatro de Moisesville, de la provincia de Santa Fe, que a través de esta propuesta Ente Nosotros, brinda una obra teatral en forma de radioteatro. Está dividida en capítulos, se van a poder escuchar a partir del lunes que viene, todos los días, de lunes a viernes, a las 20 horas. ¿Cuál es la obra que van a poner, en este caso, en el éter, para estar a tono con el radioteatro los chicos? El amor en tiempo de barbijos. Está escrita por Estela Maris Romero, una escritora de Moisesville, la dirección es de Nora Secotti y Telina Vallado, que son coordinadoras del taller de teatro para niños y adolescentes de Moisesville. Allí también, entonces, se ha, bueno, reencaminado, reencauzado, qué hacer con el grupo de teatro, que no se podían reunir y demás. Trabajaron en un radioteatro. La obra, el amor en tiempo de barbijos, que los chicos van a presentar, entonces, se podrá seguir a partir del lunes que viene, de lunes a viernes, a las 20. Un datito así de lo que trata la obra. Matías, fanático de las hamburguesas, se inaugura una roticería que ofrece las mejores y las chicas del delivery, obviamente lo han obnubilado porque son las más simpáticas que se podían conseguir. Todos los días se encarga el mismo menú para ver a las chicas. Entre su pasión por las hamburguesas y el enamoramiento mezclado con confusión, Matías deberá decidir qué hacer. Radioteatro Infantil, a partir del próximo lunes, por el Facebook del Ente Cultural Santa Fecino. ¡Gracias!